Bueno, para empezar a detallar, lo primero que vamos a hacer es seleccionar las aristas que rodean el marco del monitor. Utilizando Click, Shift Click para el modo de selección Ring. Y utilizando Connect Settings configurado en 1, 0, 0. Tilde verde. Y el próximo paso es utilizar Extrude. Hasta ahora vimos que Extrude funciona sobre los polígonos, pero también se puede utilizar en aristas y vértices. Al utilizar Extrude sobre vértices, vamos a obtener un monitor con este borde. Que además de tener un tamaño de extrusión, tiene un tamaño de base. Vamos a hacer esta extrusión negativa de apenas 3 milímetros. Así que ponemos menos 0.3. Y el segundo valor, que debe ser positivo, tiene que ser pequeño. Por ejemplo, 0.1. Y le damos a aceptar. De esta forma creamos una pseudo ranura en el modelo. Que nos va a permitir diferenciar la tapa del resto del modelo. Para empezar a separar partes, hay que seleccionar los polígonos de cada parte a separar. Pieza a pieza. Primero seleccionamos los 6 polígonos que ahora componen la pantalla. Y buscamos un poco más abajo de las herramientas de edición de polígono. Edit Geometry. Y dentro del grupo Edit Geometry, el botón Detach. Detach va a separar los polígonos que están separados. Y los va a crear, o digamos, los va a poner como un nuevo objeto. Así que este objeto nuevo se debería llamar Pantalla LCD, etc. Hacemos clic en OK. Sin cambiar nada más, es solo el nombre. Hacemos clic en OK. Seguido a esta acción del Detach, es conveniente cambiar el color del modelo base. Al lado del nombre Box001, hacemos clic en el color. Y le ponemos un color al azar. Cualquier color puede andar bien. Podemos ver mediante el color que la pantalla ya no es el mismo objeto. Es más, ya no podemos seleccionar ningún polígono de la pantalla. Cuando hay más de un objeto en el proyecto, para poder salir de la selección del monitor y seleccionar la pantalla, hay que pasar primero por Editable Poli. Y recién ahora puedo hacerle clic a la pantalla. Ahí se ve el cambio de nombre. Bueno, de cualquier manera vamos a estar trabajando en el monitor. El atajo para ocultar la pantalla y trabajar más cómodos en lo que queda del monitor es, Alt-Q. Alt-Q. Si deseamos ver nuevamente lo que ocultamos con Alt-Q, vamos a hacer clic en la lamparita roja que está aquí abajo. Puedo utilizar Alt-Q. Para seleccionar el marco del monitor, va a ser muy conveniente seleccionar uno de estos polígonos, que va hacia adentro. Y luego Shift-Click. Ojo. Chequen bien qué es lo que quedó seleccionado. Es la parte negativa de la extrusión que hicimos para la pantalla. Para extender toda esta selección hasta el borde de la división, buscamos el botón Grow, que está arriba a la derecha en Editable Poli. Le hacemos clic en Grow. Una, dos, tres veces. Grow hace crecer la selección. Ahora que está todo el marco seleccionado, podemos hacer clic en Detach nuevamente. Y esta pieza se va a llamar Marco. Vuelvo al selector de color y elijo nuevamente un color al azar. El marco ya quedó separado del resto del modelo. Con Alt-Q, nuevamente queda visible solo el monitor y las piezas que van faltando por separar. Ahora vamos a separar el soporte que tiene forma de número 7. Rotamos la vista y cuando está más o menos de costado, seleccionamos de esta manera. Desde afuera, que atraviese el número 7. Y ahora volvemos a hacer clic en Detach. Y esta pieza se va a llamar Soporte. Clic en OK. Cambiamos una vez más el color. Y ahora podemos usar un modo de selección que hasta este momento no habíamos tocado. El modo Element. Alt-Q. Para que quede visible lo que resta. El modo Element funciona siempre que haya más de un objeto interno en un mismo editable poly. y estén físicamente desconectados. Es decir, ahora estoy en el editable polybox 001, pero tiene uno y dos elementos. Selecciono el elemento que compondría el pie. Vuelvo a hacer clic en Detach. Y le pongo de nombre Pie. Cambio el color por última vez. Como no hay nada más que separar, hago clic en la lamparita roja. Salgo del modo de selección haciendo clic en Editable Poly. Y hago clic en cualquier parte del proyecto. Y acá tenemos el monitor separado en piezas. Nos queda un último paso para modelar el monitor. Y es un paso de refinado en el mesh. Va en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!